Miren amigos Miren amigos Ustedes van a traer a mucho a las lombrices Y es lombriz roja Normal Hola amigos del huerto, los saludo nuevamente Ya ven que últimamente no había estado subiendo videos Como siempre a veces se presentan situaciones Difíciles Y entonces nos ausentamos poquito Este, pero Ya estamos volviendo, ya estamos aquí en México Y estamos volviendo a lo que es el huerto En esta ocasión Vamos a empezar a hacer lo que es el humus de lombriz Pero en si este video Que vamos a hacer es para saber Cómo podemos obtener nuestras lombrices gratis Es decir Muchas personas agarran y las compran Por internet y les sale bien caro Pero nosotros podemos Obtener nuestras lombrices gratis Y las podemos adaptar A que estos Empiecen a comer los desperdicios que nosotros Vamos a generar Y eso es lo que vamos a hacer en este video Para empezar con el Con el video Lo que vamos a necesitar es Un tupper así ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, porque aquí vamos a empezar a Echar los desechos que salen de nuestra cocina Hay que conseguirlo con nuestra tapa Porque Como lo vamos a tener dentro de nuestra cocina No queremos que se nos estén generando moscas Entonces Ni que despida el mal olor Entonces Todo lo que salga de nuestra cocina Como los plátanos La cáscara de plátano O lo que se nos haya echado a perder Como estos limones Que se vuelven ya Con manchas Ya cuando lo exprimen Uno sabe muy malos Entonces hay que partirlos Y los echamos a nuestra A nuestro tupper Todo lo que ya Ya nos sirve Lo vamos echando De tal forma que cuando se nos llene Mi esposa ya tiene lleno este Miren Ok, cuando ya esté así Vamos a hacer lo siguiente Bueno El segundo paso amigos En nuestro huerto En nuestro jardín Hay que buscar Un lugar donde pegue muy bien la sombra Que no pegue el sol Durante ninguna parte del día Yo lo voy a poner Debajo de este aguacatero Donde siempre Por debajo hay mucha Mucha sombra Ustedes tienen que buscar Una parte del jardín Debajo de un rosal Debajo de un arbolito Debajo de un arbusto Donde pegue muy bien La sombra Y entonces Vamos a escarbar Y vamos a dejar Una parte Así limpia Tenemos que conseguir Un poco de hojas Secas O si puedes conseguir Viruta A serrín O sea viruta No polvo Sino viruta O conseguir hojas De preferencia Que estén secas Si las consigues Si tienes verdes Bueno pues ya Puedes usarlas también Pero es mejor Es mejor la seca Bueno Entonces ya que estamos Aquí Vamos a necesitar Ahora que Consigas Papel periódico No mucho Poco Y cartón Necesitamos un poco De cartón Aquí están Viruta Viruta Ah Ya estoy esperando Que se madure Viruta Manzana Esta Es muy grandota Bueno Ya que tenemos Nuestros Desperdicios Mira amigos Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Amigos Es poner En donde escarbamos Vamos a poner El papel periódico Por debajo Y encima Del papel periódico Vamos a poner El cartón Pero El cartón Tiene que salir Hacia afuera Miren Así va a quedar Ahora Agarramos Nuestros desperdicios Los que sacamos De nuestra cocina Y Los vaciamos Aquí Si pueden utilizar Guantes Hay que utilizarlos Si no tienen Y agarran esto Hay que Después de esto Hay que lavarnos Muy bien las manos Porque Esto contiene Muchas bacterias Que pueden ser Muy dañinas Si nos agarramos Los ojos La boca La nariz Así es que Hay que tener Muchos cuidados Si podemos utilizar Guantes Mejor Yo ahorita No los traigo Pero entonces Me voy a lavar bien Las manos Entonces Fíjense Ya que está así Ya tenemos Nuestros desperdicios Ahora Nuestras hojas secas Las vamos a Poner encima De nuestros desperdicios Sin tapar Esta parte De cartón Que dejamos Por fuera Nomás Donde están Los desperdicios Ok Así que Así quedó Así es que Ahora solamente Vamos a esperar Unos días A que empiecen A llegar Nuestras lombricitas Mientras Vamos a seguir Haciendo Entonces El proceso Donde vamos A tener Nuestro criadero Es decir Donde vamos A empezar A adaptar Nuestras Lombrices Pero aquí Pero aquí Vamos a esperar Si Pueden pasar Unos 5 6 días 7 A veces A muchos Van a tener Que esperar Más Pero siempre Van a llegar Tengan seguro Que van a llegar Las lombricitas A los 5 días Nosotros vamos A venir A revisar Y vamos A ver Que ya Tenemos Algunas Lombricitas Ahí Las cuales Vamos a estar Capturando Para echarlas A nuestro Criadero Bueno Vamos a hacer Entonces Donde vamos A tener Nuestro Criadero De Lombrices Bueno Amigos Para nuestro Criadero De lombrices Vamos a necesitar Ya sea Una cajita De plástico De madera Algo así A la cual Le tengamos Que hacer Varios Orificios Por debajo Para que Drene Los lichidiados O O los O cuando La fruta O los desperdicios Que hemos sacado De nuestra cocina Se empiezan A deshidratar Sueltan un líquido Que es un muy buen Abono Se le llaman Lichidiados También lo que Suelta la lombriz Que también suelta Un líquido Que es muy buen Abono orgánico Bueno Hay que hacer Estos orificios Para que Nuestra Esos líquidos No se queden Rezagados Aquí Y se pudran Así es que Hay que hacer Unos orificios Muchos hacen Un hoyo Por una esquina Le ponen Un taponcito Y entonces Ponen El recipiente De tal forma Que los lichidiados Estén llegando Por aquí Y entonces Ponen un vasito Para que empiecen A caer ahí Y los utilizan Como abono orgánico Yo lo que hago Es que Esto El criadero Lo pongo En un lugar Y entonces Los lichidiados Empiezan A drenar Por abajo Y ahí se queda ¿Por qué? Porque este es un criadero Nomás Lo que vamos a hacer Cuando empecemos A hacer Nuestro humus De lombriz Ahí si vamos A recoger Nuestro lichidiado Pero en este Nomás lo que queremos Es mantener A nuestras lombrices Tenerlas Para cuando vayamos A hacer el humus De lombriz Así es que Para hacer Nuestro criadero De lombrices Lo que vamos A hacer es Igualmente Vamos a necesitar Cartón Lo vamos a poner Por una orilla El cartón Y entonces Amigos Vamos Primero A echar La mitad De nuestro recipiente Vamos a echar Tiedra Ustedes pueden Utilizar Lo que es Composta Si tienen Humus Pueden poner El humus Ya sea que lo compren O no La composta Pueden utilizar Acerrín fermentado Aquí te dejo El link Para si quieres Saber como Se fermente El acerrín O Lo que es La tierra preparada Si ustedes Han visto Mis videos Hay una tierra Especial Que es para Que podemos Utilizarlo Para esto Entonces Vamos a Agarrar Y vamos a Llenar Nuestro Recipiente Lo que es La mitad Esto va a ser Para que Nuestras lombrices Estén Felices 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 No Esto es para Que nuestras lombrices Estén en un lugar Donde es cómodo Para ellas Ahorita Por lo pronto En lo que se acostumbra A estar entre Los desperdicios Que vamos a sacar Porque estos Suelen ser muy fuertes Y pueden quemarlos Pueden matarlas O dañarlas Entonces ellas Poco a poco Van a estar Viniendo de la tierra Estar picando Picando Y se van a acostumbrar A ese tipo De compuesto Así es que Eso es lo primero Que vamos a hacer Y así vamos a mantener Nuestras lombrices Antes de Que lleguen A donde van a estar En el lombrices Entonces amigos Ya que tenemos Nuestra tierra Fíjense bien El cartón que pusimos Al fondo Tiene que estar Del lado No donde está La tierra Sino el que vamos El que pusimos Debajo Tenemos que ponerlo De este lado Y los desechos Que sacamos De nuestra cocina O sea Lo que seguimos Acumulando Lo que vamos a hacer Ahora es Verterlos En la parte Donde está El cartón De nuestro El criadero Fíjense Si se dan cuenta Ustedes Nuestros desechos Incluye Todo lo que es Las cáscaras De plátano Ustedes Si ustedes Quieren Despedazarlas Como ustedes Quieran Ustedes Lo pueden hacer Este Yo las he hecho Así entera Porque Nomás lo quiero Para un criadero Esto Entonces Lo que me interesa Nomás es que Tener mis lombrices Y que estas Se sigan reproduciendo Así es que Yo los he hecho Así Este Entonces Podemos echar Todo lo que es Nuestras cáscaras De huevos Todo lo que sale Vegetal De nuestra De nuestra cocina Y las cáscaras De huevo Y Este Lo que si les recomiendo Es no echar Nada de De lo que es Desperdicio De comida Que sale Como de las carnes De pollo De De carne de red De puerco Nada Nada Ni siquiera Los huesos Porque eso Nos generaría Busanos En nuestra Aquí Nuestro compuesto Este Entonces Ya que Ya que echamos Aquí Recuerden Vamos a seguir Llenando Nuestra Nuestro Taper Y cada que lo Vayamos llenando Este Lo vamos a venir A verter Aquí Porque esto Con el tiempo Con el tiempo Empieza Empieza A bajar Empieza A bajar Y entonces Seguimos echando Para que nuestras Lombrices Sigan teniendo Que comer Entonces Después de que Ya tenemos Nuestro Nuestro compuesto Aquí Este Agarramos Y vamos a Humedecer Lo que es Este compuesto Y la Y la tierra Vamos a hacer Que quede bien Humedo Nuestro criadero Siempre lo vamos A tener Que tener Húmedo Hay que Nunca debemos Dejar que Se nos Seque Porque nuestras Lombrices Se perderían Se morirían Entonces Temos que Mantenerlo Siempre Húmedo Darle una Regadita Ahorita Yo no tengo La regadera Aquí Pero Con un vasito Vamos a Enseñarles Que Hay que Tenerlo Siempre Bien Húmedo Ya que Lo tenemos Húmedo Busquen Ustedes Ya sea Un cartón O algo Amigos Si tienen Que tener Es una Tapita Para Nomás Para tapar Nuestro Pegadero Y este Amigos Vamos a Buscar Un lugar Debajo De una Sombra Debajo De un Techo Donde Le pegue Completamente La sombra Que No le Pegue Absolutamente Nunca El sol Se Tiene Que Mantener Fresco Esto Entonces Ahora Ya Tenemos Hecho Ya Tenemos Hecho Nuestro Criadero Ahora Pues Vamos A recoger Nuestras Lombrices Vamos A recoger Lugar Donde Fuimos A verter Los Desperdicios Y Vamos Vamos A ver Ya Han Pasado Cinco Días Y Vamos A ir Entonces Por Nuestras Lombrices Por Lo Pronto Ya Tenemos Nuestro Criadero Bueno Amigos En Otro Recipiente Vamos A venir A donde Pusimos Nuestro Compuesto En El Lugar Bueno En Mi Caso Lo Puse Debajo De Este Aguacatero Tenemos Que Y Vamos A ver Si Hay Lombrices Si No Han Llegado Lombrices No Se Desesperen Sigan Echando El Compuesto Sigan Tapando Y Esperen Van A Llegar Quizás Si Tu Jardín Donde Estás Tu Jardín No Era Jardín O Lo Estás Poniendo Debajo De De Un Lugar Que No Era Jardín No Te Preocupes Van A Llegar Las Lombrices Tú Sigue Ten Lo Vamos A Empezar A Levantar Y Vamos A Empezar A Buscar Vamos A Empezar A Buscar De Abajo Del Cartón Del Papel Periódico Que Pusimos Y Si Se Dan Cuenta Mire Ya Tenemos Algunas Lombricitas Ahí Ay 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 Se Nos Va Se Nos Va Miren Amigos Lombriz Roja Californiana Si Es Que Así Van Empezar A Llegar Amigos Vamos A Empezar A Estarlas Capturando Todas Las Que Vayamos Encontrando Va A Ver De Todas Hay Chiquitas Y También Va A Ver Grandes Otra Muchos Dicen Que Mira Acá Hay Más Muchos Dicen Que Hay Que Hay Que Y Se Fue Se Fue Sí Ahí Está Muchos Dicen Que Que Este Que Hay Que Conseguir Nuestras Lombricitas Comprándolas Yo Yo Digo Que No Que Es Gastar El Dinero De Oquis Uno Las Puede Conseguir Yo Mi Humus De Lombriz Lo Hago Así Bueno Ahorita Ya No Hay Son Poquitas Pero Con Esas Vamos A Empezando Y Vamos A Estar Viniendo Hay Que Puesto Y Necesito Esperar A Que Se Desarga Entonces Amigos Así Poco A Poquito Venimos De Tres Cuatro Lombricitas Que Encontremos Vamos A Echarle Nuestro Tapuercito Y Entonces Nos La Vamos A Llevar Al Criadero De Lombrices Que Hicimos Venimos A Nuestro Criadero De Lombrices Y Empezamos A Echar Nuestras Lombrices En Donde Está La Tierra Estas Lombrices Amigos Se Reproducen Muy Rápido Muy Rápido Se Empiezan A Reproducir Así Es Que No No Se Desanimen Si Encontraron Porquitas Lombrices El Detalle Es Que Encuentren Y Conforme Vayamos Trayendo Más Y Más Ellas Se Reproducen Muy Rápido Mañana Vamos Y Volvemos A Ver Si Encontramos Dos Tres Lombricitas Excelente Entonces Ellas Poco A Poco Van Empezarse A Adaptar Aquí Si Nosotros Siempre Tenemos Comidita Aquí Ellas Empiezan A Reproducirse Muy Rápido Porque Saben Que Hay Comida Para Alimentar A Sus Crías Así Es Que Amigos Después De Eso Agarramos Tapamos Nuestro Friadero Y Ahí Lo Vamos Dejando Recuerden Cada Día Ir Y Ver Cuantas Lombricitas Así Lo Hacen Hasta Que Tengan Un Muy Buen Palmo De Lombricitas Y Ya Las Dejas Ahí En Cuestión De Tiempo Vas A Ver Que Tienes Muchísimas Ahora Amigos Lo Que Vamos A Hacer El Siguiente Video Que Es Hacer El Humu Del Lombricas Este Lo Vamos A Ver En El Próximo Video Si Te Gusto El Video Pues Dale Me Gusta Si No Te Gusto También Recuerda Pues Dale No Me Gusta Comenta Suscríbete A Mi Canal Si No Estás Suscrito Y Acepto Muchas Sugerencias Amigos Porque A Bueno Amigos Nos Vemos Hasta Pronto Amigos